Te voy a decir un poquito de mí. Este es nativo, empecé su carrera al principio del 2002. Comencé con los primeros pasos, como todo artista, a ver que empieza desde abajo. Dando pistas famosas y todo eso. Y pues, según pasa el tiempo, seguí evolucionando. Seguí conociendo a muchas personas, se abrieron muchas puertas. Y gracias a eso, hoy en día, pues, estoy donde estoy. Pues, mi experiencia en Puerto Rico fue nítida, tú me entiendes. Viajé con otro exponente de género de reggaetón, a la cual se llama Narco, uno de los rookies. Y nos fue muy bien, fíjate. Nos presentaron muchas oportunidades, no vieron muchas puertas y eso. Eso sí, hasta llegó el tiempo donde me cerraron muchas puertas. Me cerraron muchas puertas y no me daban la oportunidad de darme a conocer en el ambiente artístico. Todo era para allá y nada para acá. Pero, pues, con el tiempo pude, como uno dice, sobrepasar los obstáculos que me ponen en camino. Y gracias a hoy en día, pues, estoy regando estoy en la música. Muchas de las cosas de las que aprendí en Puerto Rico fue, especialmente, el reggaetón básico, tú me entiendes. No como el que está corriendo ahora mismo. El reggaetón era muy underground. Era muy, como que, más comercial que el de ahora. Ahora mismito el género ha cambiado, tú me entiendes. Cuando yo fui allá, eso fue puro, puro, pero puro, no quiero decir esa palabra, pero puro boyaqueo, tú me entiendes. Fue algo natural. Ahora no, ahora han cambiado muchos estilos, muchas cosas, no. Antes, cuando yo fui a Puerto Rico, eso fue algo distinto, algo de una manera totalmente extraordinaria. Mis productores, Calibre y Conway, los tóxicos, son los que ahora mismo me tienen a mí al día. Hacen que Nativo esté saliendo adelante, que Nativo se dé a sonar mundialmente. Son las dos personas por las cuales yo estoy agradecido, estar siempre, siempre agradecido por el trabajo que han hecho conmigo. Primero que nada, conocí primero a Calibre. A Calibre conocí por medio de mi primo, Wavy Kasserio, uno de los nuevos exponentes del género de reggaetón. A través de él, pues, estuvimos bregando, a la cual era un grupo que se llamaba Young Records. A ver, hacíamos música en sí, hacíamos música realmente para MySpace. No estábamos enfocados solamente en MySpace y todo eso, entonces ahí fue que conocimos a una persona que se llama Diego Goyavin. En la cual... Ahí fue que conocimos a Carmine. Carmine es hermano de Goyavin. Entonces, pegamos a hablar, comentar, incluso nos llegamos a conocer. Ellos fueron al estudio donde bregábamos. Y ahí empezó esa amistad. Bueno, lo que yo quiero, lo que yo quiero traer a la mesa, es darme a conocer mundialmente. Cambiar... No cambiar, sino... Regresar lo que es reggaetón. Eso es lo que quiero, ¿sabes? Y el género ya ha cambiado mucho, ¿sabes? Yo creo que si es reggaetón, vamos a hacer reggaetón. No vamos a hacer pop reggaetón, no. Vamos a hacer reggaetón. Y eso es lo que vine a hacer, vamos a hacer reggaetón. Y estoy haciendo música porque me gusta la música, no porque quiero solamente hacerla. Mi influencia en reggaetón, en sí, fue Bikosi. No hay nada que pueda decirme lo contrario. Bikosi fue quien dio el arte a esto. De reggaetón a rap en español. ¿Sabes? Bikosi es una persona que, que si tú escuchas la letra de él, significa mucho. Ya tiene sentido de lo que dice. Tiene sentido de la palabra. Para mí esa es una influencia. Y uno de los artistas ahora actualmente que me gustaría colaborar. Ángel Maya. Por el simple hecho de que Ángel Maya es un artista humilde. Que se da a querer con todo el mundo. Un artista leal. Si tú también escuchas la letra de él, es algo que impida. No hay nada de por ahí, de por la calle, de que, oh, este, no. Ángel Maya. Es uno de los artistas actualmente. Te respeto. Ahora mismo estamos desbregando en el demo. En la cual ya se sueltó uno de los primeros temas que fue a dictar sexo. Se sueltó mundialmente. Sabes un tema que ha corrido, que le ha sido del gusto a todas las personas. Y, pues, seguimos trabajando en eso. Bueno, pues, Adicta al Sexo la pueden encontrar en el appauta.com. Alcatracks.com. Donde alrededor de varias páginas cibernéticas del género de reggaetón. Incluso en Alcatracks. Ha tenido más de 20.000 downloads. Éxito total. No ningún nuevo talento lo hace. Y, pues, estoy agradecido, de verdad, a todas esas páginas que me han apoyado. Lo que es nativo y MD. Y especialmente adicta al sexo. Bueno, tenemos otro tema ahora mismo que va a salir en estos días ya. Que se llama Sube el Volumen. Es un tema... Wow. Tirada para la calle. El que se pique bien. El que no. Tú sabes la que hay. Sube el Volumen es producida por los tóxicos. Y masterizada por Alcatracks. A la cual ha sido... Palabra. Están jugando con los mejores. Primero que nada, saludo a todas esas personas que me han apoyado. Que han seguido lo que es nativo y MD. Especialmente a Julito Zohar. El diseñador de la gráfica. Papito, te están ligando. Este, Gelo. Hay Bauta. Tú sabes, tú eres el cambumbo. Estamos bregando contigo al 100. Y la Alcatracks. ¿Sabes cómo es? Estamos los duros. Los tóxicos. No hay más nada que hablar. Estamos bregando con los mejores. Y el Goyavin. Ya tú sabes cómo es. Gracias por el apoyo. Y a todas esas personas de verdad. Esperen muchas cosas de nativo y MD. Y los tóxicos disponibles. Ya tú sabes. Nativo y MD. Empezar a la promoción. Ya tú me decís. Estásis. Weently dósein. Gracias por ver el video.